Recuerda del rastron, rastron, rastron Si vienes de Nueva York, muchas della sene tu Que una vez te dicen todo, que te huele un cocotum Que una vez te dicen todo, que te huele un cocotum Si una chica en una esquina, ve la carro en detasión Si una chica en una esquina, ve la carro en detasión De una vez que se la busca, mira donde va ese avión De una vez que se le busca, ¡mira dónde va ese avión! Lefram, lefram, recuerda de ese reafram 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 ¡Paso fino! ¡Paso fino, compadre! Lefram, lefram, recuerda de ese reafram Lefram, recuerda de ese reafram Y recuerda que los blancos dicen Viste mal de paso, que voy de prisa Lefram, recuerda de ese reafram Ya que Dios se lo dio, San Pablo se lo bendiga Y si naciste en paramantillo, el cielo te caerá un plabo Lefram, recuerda de ese reafram Lefram, lefram, recuerda de ese reafram Y no hay marcha de ese reafram Y cuando te agradecita, compadre Lefram, recuerda de ese reafram Lefram, recuerda de ese reafram ¡Viste camión! 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 ¡Viste camión!